secretos de los famosos maribel guardia no pudo resistirse al reto almohada la famosa actriz y bailarina maribel guardia no sólo es una estrella en todas las redes sociales pues además siempre pone el ejemplo de cómo lucir sexy y con estilo al mismo tiempo e incluso le pone el ejemplo a todas aquellas jovencitas que buscan convertirse en influencer y es que a sus 60 años la actriz se sumó al reto almohada que consiste en bailar una famosa canción de beyonce con tan solo una almohada cubriendo su anatomía algo que la cantante hizo a la perfección pero no sólo eso la actriz maribel guardia dejó muy claro que a su edad aún conserva una delineada figura y lo hizo a través de un vídeo en el que su cuerpo y su manera de moverse acapararon las miradas y es que durante esta situación millones de usuarios han tratado de sobrellevarlo de la mejor manera todos de una forma diferente hay gente que se dedica más a la cocina otros al arte y muchos más se han unido a esta famosa red social llamada tick tock y haciendo algunos retos tal como lo hizo esta vez la actriz maribel guardia bailando con mi almohada en cuarentena ya me siguen en tick tock fue lo que escribió maribel guardia junto al vídeo que lleva miles de reproducciones en instagram el sensual clip del artista ya acumuló casi un millón de reproducciones y cientos de comentarios en los que sus fans no dudaron en halagar su belleza y de paso a hacerle una que otra propuesta indecorosa ahora sin almohada para el pueblo estamos tristes sin salir que delicia de hembra vuelta 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 no se vale desde la vuelta tú sí te ves deliciosa con esa almohada son partes de los mensajes que recibió la ex de joan sebastián y es que la cantante y actriz maribel guardia compartió con sus seguidores hace unos días lo bien que se puede lucir a la edad de 60 años ya que publicó una fotografía luciendo una espectacular y elegante atuendo en color blanco con el que fascinó a todos sus fans la famosa actriz maribel guardia explicó que no importa estar en casa encerrados para evitar el contagio y el incremento de casos para tener que arreglarse y lucir deslumbrante en dicha fotografía luce su envidiable figura increíble belleza y su gusto por la moda con un elegante vestido largo en color blanco con el pecho descubierto y una abertura con la que logró lucir una de sus torneadas piernas este look fue acompañado con un maquillaje muy a la moda y de acuerdo al estilo del vestido el cabello suelto y lado de las puntas el ahora sello característico de la actriz originaria de costa rica a lo largo de estos tiempos tan difíciles la actriz maribel guardia se ha mantenido más unida que nunca con sus seguidores pues por medio de las redes sociales está activa y enviando cada que se le presenta a la ocasión mensajes de apoyo y cariño para que no se sientan tan mal ante la situación actual cabe mencionar que maribel guardia es una de las figuras públicas más queridas de todos los tiempos además de ser acreedora de una increíble y envidiable figura también posee una actitud muy positiva y un carisma que se ha convertido en su sello personal y tú qué opinas de la forma en que hizo el reto de la almohada déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal esto fue secretos de los famosos soy carla hasta el próximo secreto